Cristo. Final del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlos, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Comentario sobre el Evangelio. Jesús encomienda a sus discípulos una misión universal, extender su buena nueva a todos los pueblos, y que a quien la acogiera y quisiera poner en práctica lo que Él les había enseñado, recibieran el bautismo en el nombre de la Trinidad. Jesús prometió que estaría con nosotros hasta la consumación de los tiempos.